Lograr mayores rendimientos productivos en la obtención de viandas, hortalizas, granos y frutales es el compromiso para el sector agrícola de la provincia de Granma en la venidera campaña de siembra de frío prevista iniciar el próximo 10 de septiembre en los 13 municipios. Si bien la crisis económica mundial y los efectos del bloqueo inciden de forma negativa en la compra de recursos e insumos para el buen desarrollo de la agricultura, urge buscar alternativas y emplear de manera eficiente los recursos endógenos en pos de aprovechar las áreas productivas y las deficientemente explotadas en renglones de ciclo corto. Así trascendió durante un intercambio de trabajo con directivos y productores, presidido por Omar Conde, funcionario de la esfera agropecuaria del Comité Central, y el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, quienes chequearon el aseguramiento de las fuerzas de trabajo y recursos materiales para la campaña de frío. En la reunión se enfatizó en un mejor uso de la ciencia mediante el empleo de biofertilizantes, bioplagicidas y componentes orgánicos de producción local. Para alcanzar tales metas, se debe incentivar la puesta en funcionamiento de los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos para la obtención de cuerpos biológicos como una alternativa dentro de la estrategia fitosanitaria de los cultivos. El titular de la Agricultura insistió en la necesidad de lograr una atención directa a productores de avanzada y en la urgencia de asegurar la recuperación y protección de las maquinarias de riego existentes en territorio granmense con el propósito de lograr mayor eficiencia. De igual forma, llamó a potenciar las áreas de desarrollo para propiciar la permanencia de la fuerza laboral, ampliar los módulos pecuarios y fortalecer la empresa estatal socialista. Durante su visita a Granma, la comitiva visitó áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Carlos Bastida de Cautocristo, donde chequearon la siembra de plátano frutas. Esta base productiva dedicada a los cultivos varios destaca por la diversificación y altos rendimientos. Para la campaña de frío en territorio granmense deben quedar plantadas más de 45 mil hectáreas con un crecimiento superior a la campaña precedente. Jorge Luis Ríos, en directo.